Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Alerta, ¡ay, güey! Lo que está pasando en la actualidad. Alerta, ¡ay, güey! Amigos, que hay otro líder de la organización criminales en Puerto Rico. Esta organización criminal llamados Los Popcorn. ¿Qué? ¿Eh? Así se llama la organización criminal allá en Puerto Rico. ¿Eran niños o qué? No, no, así se llama. Las Palomitas. Las Palomitas. Es una organización, es una banda relacionada con decenas de asesinatos allá en la isla, en Puerto Rico. Y también relacionada con el narcotráfico. Lo chistoso, si se puede decir chistoso, es el nombre. Los Popcorn. ¿Y qué decían antes de asaltarte? ¡Ya tú sabes! Han dicho, ¡hey! Pancho Mercado, te voy a asaltar. ¡Soy de los Popcorn! Te echaban una bolsa de Palomitas. ¡Órale la cara! Le había dicho, oiga, ¿y usted viene con mantequilla o no viene sin mantequilla? No te rías, bueno, pues fue un golpe muy fuerte relacionado, bueno, este grupo está relacionado con decenas de asesinatos, fíjate, allá en la isla, y también en el narcotráfico. Los detenidos son Elvin Edgardo Castro Pérez, alias Caín, de 31 años, y Edgar Gabriel Castro Pérez, de 24 años. Fíjate, visitamos Puerto Rico el año pasado, tuvimos la honra, y es un lugar bellísimo, es un paraíso, güey. Y yo, fíjate, ni sabía que existían bandas así criminales, había la gente tan tranquila, tan... Todos te hablan de papi, te tratan mejor que tu vieja, güey, todos. Yo hubiera ido, si a mí me aparan los de Popcorn, ahí les digo, señores, yo soy de la banda de los Pulparindos de México. ¿De los Pulparindos, güey? Oye, sí es cierto, ¿cómo le pondrías a otra banda así que...? Yo creo que tu banda serían Los Aburridines del Norte. Después de escuchar Los Popcorn, yo les diría, mi banda es la banda de los Mazapanes, señores. Tú serías de la banda de las Florecillas del Campo. ¡Los Bubulubus! Oye, sí está, está chistoso. Yo me pondría, la banda de los Cajeta de Zelaya. ¡De los Aguacates! ¡Qué mal, no se rígan! Hemos tenido expertos de NASA, monjes tibetanos, expertos de untar aceites esenciales. Pero ahora llega al Freeway Show, el biodesprogramador. ¿Sufres de la columna? Bueno, este, hay una razón por todo esto, tenemos a Fernando Sánchez con nosotros, quien está aquí para decirnos cuál es la razón detrás de esos problemas de la columna. Oye, el martes no terminamos contigo, solamente nos explicaste hasta las cervicales. O sea, las cervicales son las que están a la altura del cuello, ¿verdad? Del cuello, de la garganta y tienen que ver con la comunicación, no saber decir que no y quedarse callado, sentirse sometido. Y mucha atención porque el día de hoy, Fer, nos va a tocar el tema de la parte torácica de la espalda. Por favor, Fer, ¿nos puedes ampliar un poco sobre esto? Las torácicas, si te fijas, es la parte más ancha de la columna, o sea, en sí de la estructura del hueso es la parte más ancha. Ok. Y ahí vamos a encontrar que la persona, ahí cuando nosotros sentimos una carga muy pesada, la mandamos a esa parte. Ok. Entonces, cuando una persona siente que no hay apoyo, que serían hombros, que siente que le dejaron toda la carga de algo. Sí. Va a haber dolor, va a haber hernias, va a haber descalcificaciones en esa área de la columna. Cuando siente... Acuérdate que el cerebro no distingue la realidad de la ficción. Si yo siento que es muy pesada mi vida, lo vamos a resentir en la columna. Ok. Uy, pues mira, yo tengo 240 kilos de peso, imagínate cómo ha de estar mi columna. En tu caso no aplica, güey, en tu caso no aplica. Sí, que subiste un video de eso, si quieres luego desprogramamos eso, hay que ver cuánto traes de sobrepeso. Sí. Y vemos cuál es la herida que te llevó a ir subiendo de peso poco a poco, y créeme que bajas de peso. Las mujeres, las mujeres. Ah, no, no le dicen aquí para las mujeres, lo que tragas, güey. Oye, entonces, bueno, esa es la segunda parte de la columna, ¿verdad? Bueno, oye, entonces platícanos de las lumbares ahora. Tiene que ver normalmente con luchas con la pareja, con quien vive uno. Puede ser la pareja real o simbólica. Ok. Puede ser tu hermano, tu hermana que vives con ella, en tu casa, pues sería tu pareja de casa, ¿no? Y o puede ser tu pareja, tu novio, tu esposo, con quien tú vivas, o puede ser la pareja del trabajo también, como tú y Morris. Ok. Si tú sientes que tu pareja abusa de ti, ¿sí? O que de alguna manera se sobrepasa contigo, es muy pesado contigo, pues puede haber dolores de cadera. ¡Ay! ¡Ay! Ahorita me está doliendo. ¡Ay! La espalda baja, sí, tú eres el abusivo aquí en el programa. Entonces, la espalda baja es cuando sientes que tu pareja está abusando de tu persona. Pancho, si tú cargas muy seguido a Morris, te va a doler la espalda baja. No, no lo podría ni con un forklift este. Ni con un volta cargas. ¡No! Oye, faltan las, faltan las sacras, ¿eh? Las de abajo, el coxis. A ver, ¿cómo va eso de las sacras también, el coxis? Sí, cuando hay dolor ahí, en el coxis, y entre más abajo sea de la columna, va a haber traumas o eventos traumáticos que tienen que ver con la intimidad, con la sexualidad. ¡Oh! Eso es hasta al final de la columna, ¿verdad? Sí, al final. Puede ser que inclusive haya abusos íntimos en la persona. Sí. Si no es en tu persona, puede ser que en la familia, en el árbol transgeneracional, un miembro de tu árbol fue abusado íntimamente. ¡Ay, no puedo! O sea, sensualmente. Eso es el dolor en el coxis, es al final de la columna. Un abuso, ya sea en ti o una persona, en el árbol genealógico de la familia. Oye, qué fuerte todo esto. Sí, está muy fuerte. Pero hay una desvalorización en esa parte, hay una descalcificación, y acuérdense que duele cuando el cuerpo, cuando el hueso se está recalcificando. Y eso lo hace el perióstio. El perióstio se restira porque el hueso no está con... ¿Quién? El perióstio. Primo hermano de la perióstia. Tía, ahorita lo buscas en el diccionario, por favor, mi querido. Fíjate, el hueso, el hueso no está conectado con el cerebro, el hueso no duele. Lo que duele es este perióstio que envuelve al hueso, que tiene todas las terminaciones del sistema nervioso central, que sube la información de dolor al cerebro. Y por ahí viaja la sangre, que es la que nutre al hueso para recalcificarlo. Entonces, cuando está recalcificando, se restira, y es cuando sientes que el hueso te duele, o los huesos te duelen. ¿Cómo se aprende contigo? En esa fase. Oye, y en vez de que te duela hasta abajo, si te gusta, ¿qué significa? Ah, ya, por favor, ya. Oye, mira, Fer, cuando regresemos, cuando regresemos, espérate, un poco más de tiempo con nosotros, nos explica sobre las ojeras, el porqué de las ojeras, pero al regresar. ¿Por qué sufrimos de ojeras? ¿Por qué tienes ojeras? Hay una razón detrás de todo esto. Y tenemos a Fernando Sánchez con nosotros, biodesprogramador. ¿Por qué tenemos ojeras? Mira, el Pancho hoy trae unas ojeras de perro que no puede con ellas, Fer. Yo tengo ojeras desde hace como unos 14 años, y lo recuerdo muy bien. Sí, fíjate que mucha gente me pregunta, de hecho, acabo de tener una entrevista con Gus Gris. No sé si lo ubican, él tiene un canal de YouTube. Ah, claro que sí, compa mío. Y me entrevistó la semana pasada desde Mexicali, sí. Ni lo conoces tú, compa mío. Pregúntame. Bueno, él me preguntaba sobre las ojeras y le comentaba que la emoción detrás de las ojeras, debe de haber historia en el árbol familiar, claro, pero las personas que tienen ojeras son muy obsesivas en estar observándolo todo, pero tienen también una obsesión que no se den cuenta que están observándolo todo. Ahí está. Es como, imagínate un encargado de una trinchera que no dormía, que se quedaba ahí vigilando que no fueran a atrapar o a matar a sus compañeros y que tenía que estar con el ojo pelón, pero claro que no se deberían de dar cuenta que él estaba ahí observándolo todo. Haz de cuenta, son personas muy observadoras, pero no les gusta que los descubran. Oye, ¿y esto también puede pasar, por ejemplo, en las redes sociales, que estés ahí pendiente de alguien, que estés estoqueando? Sí, claro que sí, claro que sí. Y eso va a provocar que las personas tengan ojeras. No tiene nada que ver con que dormiste, no dormiste, con el cansancio, con el... No, no, no. Claro que está relacionado con la falta de dormir porque, pues, si no duermes es que estás atento a algo. ¿Ya ves, Panchote? No, sí, sí. O sea, me estás viendo todo el día aquí y tú estás aquí con unos ojos de deseo. Claro. Y de perversión. Y tienes miedo a que... Y tienes miedo a que lo descubras. A que lo descubras, sí, claro. Desde ayer lo he estado viendo así, con una mirada fija de pervertido. No, no, no. Se te queda viendo a las piernas, ¿verdad? Uf, a la lonja, me de la lonja mucho. No, no. Es su fetiche, es su fetiche. Oye, después platicamos sobre la locura, ¿no? De las personas. Me gustan los donjuditos, ¿eh? Sí. No, no, no. Los gordibuenos. Oye, oye, Fer, para la gente que quiera aprender un poco más sobre esto que tú haces, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Hay más de 1,400 videos, 1,300 y cachito en YouTube y me encuentras con Fernando Sánchez Vio Desprogramación. Gracias, Fer. A ver, ¿cuándo vienes acá y desprogramas este güey? No, a lo que estoy viendo es que ya no es opción y urge. Urge, urge, tiene todos los cables cambiados este güey. Gracias, Fer. Órale, que les vaya bien, cuídense. No, no, no. No solo decimos tonterías al aire, también las decimos en las redes sociales. Encuéntranos en todos lados bajo arroba Freeway Show, menos en OnlyFans. Ya está aquí la información más completa del mundo de los deportes con Katia Mercader en el Freeway Show. Bueno, lanzamos, lanzamos el satélite del Freeway Show hasta Guadalajara, Jalisco, donde se encuentra Katia Mercader y está transmitiendo en vivo desde el Estadio Jalisco. ¡Y! Están debatiendo si le van a poner el Estadio Pelé y le quitan el nombre del Estadio Jalisco, pero bueno, más adelante viene esta información. Por lo pronto. No, fue a ver jugadores, fue a ver las piernas a uno que otro ahí en la cancha. Ella es una mujer seria, Morris, por favor. Por supuesto, fui a hacer un fichaje nada más, es todo, es todo. Oye, Katia, iniciamos con esta multa que tiene la selección mexicana. ¿Ahora por qué? Ay, chicos, pues sí, miren, con el gusto de siempre los saludo. La verdad es que es increíble, pero yo creo que el gran mensaje para la Federación Mexicana es que hay que leer y conocer a fondo los reglamentos. Miren, ahí les va, ¿eh? La multa es de 10 mil francos suizos. Esto equivale aproximadamente a 200 mil pesos mexicanos. Entonces, ¿por qué pasó esto? Bueno, por la alineación indebida de Alex Zendejas. No era elegible para jugar en el tri y, pues, a pesar de eso, lo pusieron a jugar, ¿eh? O sea, y esto fue durante la era de Gerardo Martino. Esta información salió a la luz hace tiempo, pero la multa como tal se hizo oficial el día de hoy. ¿Qué les parece? Oye, Katia, ¿y qué es lo que no lo hace elegible a este hombre? Miren, lo que pasa es que es la categoría, o sea, porque de alguna manera él fue alineado en una, digamos, en una selección mayor y en tres de la categoría sub-23. Entonces, no puedes hacer eso. O sea, cuando tú tienes una cierta categoría ya mayor o tienes que ser sub-23, tienes que apegarte precisamente a ese reglamento. O sea, tú no puedes incumplir esa norma. O sea, entonces, pues, bueno, pues, de ahí viene la sanción por parte de la FIFA, porque, pues, entró a jugar en una categoría que no le correspondía. O sea, cachirul, andaba de cachirul el vato. Bueno. Sí, y acuérdense también que este tema con Alex Zendejas es por el tema de la doble nacionalidad. O sea, él es un futbolista que se formó en la MLS, nació en Chihuahua, en Ciudad Juárez, pero aún así él buscó migrar al fútbol norteamericano. Entonces, él también fue titular con Estados Unidos en una sub-17. Así que, pues, ya son partidos oficiales. Entonces, acuérdense que, pues, si tú ya juegas con tu nacionalidad en una selección, aunque sean sub-17, pero son partidos oficiales. Entonces, obviamente esto no se puede hacer. Tienes que escoger una nacionalidad desde el principio. Oye, y Cristiano Ronaldo, el papi Ronaldo, hoy debutó contra el PSG. ¿O cómo estuvo el partido, Katia? PSG. Sí, sí, miren, o sea, fue el Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi. Este partido se tenía que jugar desde hace rato, pero por temas de pandemia se fue postergando. Entonces, la verdad es que le fue muy bien. Bueno, el Paris Saint Germain ganó con goles de Lionel Messi, Kylian Mbappé, y la verdad es que quedó 5-4, fue un buen partido. Pero, pues, sí, la verdad es que muchos goles, muchas emociones, pero bueno, pues, Cristiano, a pesar de que apuntó ahí el doblete, no le alcanzó. Entonces, pues, este partido que estuvo, como les digo, la verdad es que bastante emocionante, Paris Saint Germain contra el Riyad, entonces, pues, gana el conjunto parisino y una vez más le gana Messi a Cristiano, en donde muchos dicen que fue el último enfrentamiento entre ambos futbolistas. Me habló en la mañana y me dice que no había comido pollo, que por eso le faltó un poco de fuerza en la cancha. Me habló en la mañana. Le hizo comer su pollito y, bueno, ya sabes. Conectas que solamente tiene el Morris y no las tiene Katia Mercader, Katia, a tus redes sociales. No, espérate, la NFL, güey. No, a nadie le interesa la NFL. Sí, la NFL, ¿qué pasó? Va a llegar a México y va a jugar con quién, con la Chivas o la América. Ay, no, ¿qué creen? Malas noticias, ¿eh? Para los aficionados en México de la NFL, para 2023 ya confirmó la liga que no va a haber partidos en México. Se acabó por el momento. Solamente en Inglaterra, en Alemania y en otros lugares de Europa. Pero en México, nada de nada. Oye, tienen pautados que si hay empate, ahí entran a penales. Katia, qué burro eres. De redes sociales, Katia. Claro que sí, en Katia Mercader, ahí nos encontramos. Un abrazo para ti, Katia. Gracias. ¿Por qué no te gusta la NFL? ¡Ah, se me ha aburrido! ¡Alerta! ¡Ay, güey! Lo que está pasando en la actualidad. ¡Alerta! ¡Ay, güey! Así es, amigos. Bueno, comer un pez capturado en un río o lago aquí en los Estados Unidos se compara con beber agua muy contaminada con químicos durante todo un mes, según un estudio, ¿eh? Oye, qué gacho. Yo que voy a pescar, imagínate. No, no, lo bueno es que tú no pescas, güey. Lo bueno es que tú no sacas nada. Tú dices que vas a pescar, pero es tan aburrido que donde vas, ni uno. Sí, el lunes fui, pero estaba muy chiquito y lo tuve que regresar al agua. Bueno, amigos, un equipo de investigadores analizó más de 500 muestras de ríos, de lagos aquí en Estados Unidos entre el 2013 y el 2015. Bueno, según este estudio, el nivel total de cosas tóxicas y también contaminantes en los peces de agua dulce fue 278 veces mayor que el que se ha encontrado en los peces vendidos comercialmente. Y qué gacho, o sea, mucha gente basa su dieta en pez dulce, de agua dulce también. Bueno, pues ni modo, puro salmoncito, tilapia, ¿qué más? Pero mira, mira lo que dicen, o sea, que si te comes un pez es como si tomaste agua tóxica por un mes completo. Ay, ay, ay. Increíble, increíble. Oye, ¿sabes cuál es el pez que dirige el país? ¿Cuál es el pez que dirige el país, Mori? No sé, ¿cuál es? El pez y dente. A ver, ¿cuál es el pez que usa corbata? Dios, ok. ¿Cuál es el pez que usa corbata, Mori? No sé, ¿cuál es el pez que usa corbata? El pez cuezo. A ver, Mori, ahí te va, tú que eres muy inteligente, ¿verdad? ¿Tú también? Sí. ¿Me vas a entrar? A ver. Tienes tres peces y uno se ahoga. ¿Cuántos te quedan? A ver, ¿cuántos peces? Tienes tres peces y uno se ahoga. ¿Cuántos te quedan? Dos. Los tres, porque si los peces no se ahogan. Estas son las aventuras de dos güeyes que se conocieron de atrásmente. Las aventuras del Freeway Show. No, son las aventuras de todos. Amigos, dicen que compadre que no le da cariño a la comadre no es compadre. Esto pasa hasta en las mejores familias. Pregúntame. Mira, yo no sé si vaya a haber llamadas telefónicas, pero mira, voy a dar el número. ¿Tú crees que no va a haber llamadas, por favor? Lo voy a dar. Vamos a platicarte el caso de estos famosos que son compadres y sí se están dando cariño según rumores. Bueno, ahí te va el teléfono. Es el 1-844-370-4839. Por si conoces un caso como este. Mira, es el caso de Luis Miguel, que nuevamente fue captado durante estos días con una mujer que es su comadre. Ella es Paloma Cuevas, ella es española y ella le bautizó a uno de los niños que tiene con Araceli Arámbula. Exactamente, le bautizó al chiquito, a Luis Miguel. Entonces, ahora, años después, después de que Luis Miguel termina con los amoríos que ha tenido últimamente, la señora terminó con el marido que tenía también un matrimonio de 20 años, parece que se encontraron. Dice la gente que, pues no sé si esa relación a veces es tan cercana que... La comadre necesitaba mantenimiento, güey, entonces Luis Miguel está haciendo un servicio social. No sé, pero es que se miran muy juntos ya, los han fotografiado juntos. Los únicos que podemos hacer eso es Luis Miguel y yo, güey. O sea, yo me llevo bien de piquete de ombligo con Luis Miguel. Me dijo, mira, me está hablando, ni modo de decirle que no a esta morra, la paloma. Pero amigos, ahí está el dicho. Compadres que no se dan cariño, no son compadres. ¿Será esto cierto? ¿Será esto cierto? Pregúntame. ¿Te ha pasado a ti, Morris? Un papá, así estuve, un pelito. Yo no, yo a mis comadres, yo la respeto. Fíjate. Es más, mi suegra es mi comadre. Le mando un saludo a mi comadre que ya se casó, gracias a Dios, pero andaba de solterona y... Ajá. Pues tuvo una relación fallida la pobre comadre. Sí. Y se separó la comadre. ¿Y tú qué dijiste? Comadre, pues yo le ayudo en su vida. No, la traíamos de arriba para abajo a la comadre, pues andábamos ahí con mi novia de aquel tiempo y pues la comadre... Claro. Pues ahí andaba también de metiche y todo el rollo. Yo ya le había pedido... Se hacían ojitos los dos ahí. ...bautizar al primer chiquito que tuve. Y una borrachera ahí como que... Sí, claro. La comadre andaba querendona y le dije a las dos, comadre, si uno se casa en un año, se va a vivir conmigo a la casa. Uf. Y nada más se rieron, como pensaban que estaba jugando, pero yo estaba hablando en serio. Claro. Bueno, amigos, ahí va el teléfono, es el 1-844-370-4839. ¿Será que tú conoces a alguien que entre compadres se diera un cariño? Ay, papá. No sé, mira, solamente hay una llamada telefónica. Es más común de lo que imaginas y fíjate... Mira, espérate, nomás hay una llamada telefónica. Voy a dar el número telefónico para ver si hay alguien más. Ya lo dice como tres veces. ¿Ya? Sí. Uno y ya, uno y ya. Ah, ok, pues el 1-844-370-4839. Compadres que se agarran cariño. La comadre, el compadre, el compadre, la comadre. Déjame platicarte de mi comadre, güey. Dime, dime. Era bien buena onda mi comadre y una vez le pregunté cómo iba su vida sexual. ¿Y qué te dijo? Que como la Coca-Cola. Ah, caray. ¿Y cómo está eso? Primero normal, después light y ahora cero, me dijo. Falta de confianza, compadre. Este es el nuevo Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. ¿Cuál otro? Estas son las aventuras de dos güeyes que se conocieron de atrásmente. Las aventuras del Freeway Show. Bueno, yo pensé que no iba a haber llamadas telefónicas de compadres y comadres que se agarraron cariño. Pero sí hay. Para que veas. En el 1-844-370-4839. 1-844-370-4839. Lalo, así que tu hermano, traca-traca a la comadre. Traca-traca para la comadre. Soy niño, pues. Claro. No, 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 no. Le dio por el chiquito a la comadre. Sí, no, no. Entendemos. Pero ¿cómo está eso que es tu hermano? A ver, ¿cómo estuvo? Sí. Cuenta. Pues mira, el chico es que él fue de aquí para México y la comadre creo que en esos días andaba peleada con el marido. Uy, ajá. En una peda se juntaron todos, creo, andaban dos carnales míos y mi carnal andaba con la comadre. La invitaron las amigas, pues. Sí, sí, como hombro, pues, ¿verdad? Para que llore, pues. ¿Y luego? Sí, sí. Y ya la peda, el wiri-wiri, el traca-traca, pues ahí la comadre y mi carnal valieron madre. O sea, terminaron ahí. Ay, Dios mío. Pero es que eso pasa cuando uno es el hombro, pues. O sea, le bautizó el chiquito literal, güey. Estás en un momento sensible y necesitas ayuda. Mira, tenemos a César con nosotros. César, en tu caso, ¿quién fue aquí que le agarró cariño a la comadre? Bueno, más bien, no fue cariño, sino que fue una mala, ¿cómo te diré? Sí, un malentendido. Un malentendido, porque te digo que yo iba por mi compadre en la madrugada para sacarlo a trabajar. En la tarde, en la tarde lo regresaba, ¿no? Pero en la mañana el vecino me dio que tocaba la ventana de mi comadre. Sí, es un chisme, sí, es un chisme grande. Y después mi esposa salió mal con mi comadre y mi comadre le dijo que sí era cierto, que yo me había metido con ella. Ay, Dios. No. Gracias, mira. Puro chisme. Tenemos a Joshua aquí con nosotros. Joshua. Entonces, ¿aquí quién fue quien le agarró cariño a la comadre, Joshua? No me digas que tú, Joshua. No, pues yo digo que es al revés, me agarró cariño. Ah, ¿cómo estuvo? No, pues era la pareja de un amigo, un amigo cercano. Entonces, pues yo a él lo escogí de compadre. Sí, ok. Y como su pareja, pues yo la escogí como comadre. Sí, ¿pero por qué? Entonces, pues por el motivo que estaba muy bonita. A ver, fíjate, Joshua, tú escogiste a la comadre porque estaba bien bonita. ¿Por qué? Pues para darle cariño. Sí, no, pues era pareja de mi amigo también. Ajá. Ay, pero... Entonces, pues él iba a ser mi compadre. Ajá. Entonces, pues se terminaron. Ajá. ¿Qué dijiste de quién soy? Antes, sí, no, pues miré la... Ajá. La oportunidad. Me aproveché, sí, no, pues la agarré. La agarré. Entonces, ¿terminaste enredándote con la comadre o no? Ay, no, le va a pedir un vale, güey. Por eso terminó siendo la comadre, para tenerla cerca. Ay, qué desgraciado, no te puedo creer. Le va a pedir un vale, güey. Señores, sí es cierto que... Oye, el compadre que no le agarra cariño a la comadre no es compadre. Pancho, ¿no quieres ser mi compadre, güey? Ah, no. Ándale, güey. No, no, gracias, güey. No, gracias, no. Este es el nuevo Freeway Show. Esto es Échate Firulais en el Freeway Show. Bueno, tenemos con nosotros a Luis González, veterinario y experto en mascotas. Y nos va a decir el día de hoy, Luis, cuáles serían los perros ideales o las mascotas ideales para personas adultas, Luis. Así como Panchote. Si nos puedes iluminar, por favor, Luis. Es bien aburrido y no lo quieres sacar a pasear. Panchote, Morris, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Luis. Para una persona ya 40, 50, 60 años, ya grandecitos, ¿cuál sería el perro ideal? A ver, échale. O mascota ideal. 40, 50, todavía estamos jóvenes. Sí, ¿cómo no? No, 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 no. No, mejor ya, no sé, 10 seniors. Mira, para adultos, para personas mayores, sedentarias, generalmente se recomienda un perro pequeño que pueda estar dentro de casa, que pueda manipular fácil, ya que imagínate que pongas un pastor o un labrador, un cachorro, inquieto, y que de repente le brinque a la señora o al señor y lo tumbe y ya son, ya son un poquito peligrosos. Claro. Yo diría generalmente un perro pequeñito, un perro faldero, como le llaman regularmente, que puedas tenerlo dentro de la casa sin que haga tanta travesura, si te brinca, pues que no te va a tumbar. Claro. Este, como por ejemplo, puede ser un chih tzu, un chihuahueño. Ah, sí. Un chihuahueño son súper apegados a las personas. Ah, pero ¿cómo ladran? A todos los adultos. Sí, son un timbre y bien escandalosos, pero conozco muchos clientes y adultos, ya gente ya un poco mayor. ¿Gatos también son recomendables? Claro, los gatos son súper recomendables. Para empezar, el gato, pues el mantenimiento en cuanto a tiempo que se le dedica es mínimo comparado con un perro, son súper independientes, pero también llegan a ser súper cariñosos con sus dueños, entonces es ideal, si me preguntas un perro o un gato, a lo mejor te iría para alguien sedentario o un gato. Un gato ahorita es la mascota de amuda en todo el mundo aparte. Ah, ¿por qué? Porque el mantenimiento en cuanto al tiempo que se le dedica es mínimo. Por eso te tengo de mascota, güey. Por eso te tengo aquí de mascota, güey, o sea. Casi no, casi no le das mantenimiento. Se limpia solo. Serpiente, yo tengo una serpiente aquí en la cabina. Sí, 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 me hace miau. Dios. Luego se me pone bien meloso de repente. Eso, 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 de repente se ponen así. Entonces, gato. Un gato para mí sería lo ideal. Ok. Ya que, pues, no, no, las travesuras son mínimas, no te van a tumbar, no te van a causar mayor daño. Perfecto. Un gato me parece fabuloso y dentro de los perros, un perro pequeñito. Puede ser hasta un mestizo, pero pequeñito, no arriba de ocho o diez libras, a lo mejor doce, ya, ya máximo, sería ideal para una persona adulta mayor sedentaria. Oye, deja felicito a Morris porque él acaba de regalar el pastor alemán que tenía, ahora lo que necesitas es un gato y un chihuahua. Oye, Luis, sus redes sociales, ¿cuáles son? Claro que sí, las redes sociales son Medipet Saltillo y Medipet Saltillo 1, Facebook e Instagram. Panchote, ¿sabes qué hace un perro con un taladro? ¿Qué hace un perro con un taladro? Pues taladrando. Muy viejo chistecito, pero bueno, bueno. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Bueno, amigos, hay descontento en muchas partes del mundo. Pues ya ven que Argentina son los campeones, ¿no? En el fútbol, los campeones del mundo. ¡No, hombre! Bueno, pues hay un grupo, hay un grupo de personas. Es importante decir que es un grupo, no es el país completo porque no podemos meter a todos en la misma canasta. Es un grupo de personas. ¡Sencillitos! Sí, que comparan a Messi con Jesucristo y a Maradona con Dios. Pues, de hecho, en Argentina hay una religión maradoniana. Sí. Y, o sea, ellos dicen que Maradona es Dios. Pues yo creo que más que religión es una afición. O sea, yo no sé si decirle religión porque pues no tiene sentido llamarle religión. Bueno, cuando adoras a algo o a alguien, puedes hacer una religión sobre esa persona, ¿eh? Creo que solamente puedes adorar a Dios. Pero igual puede, cada quien es libre de adorar a quien se le pegue su regalada gana. Yo, dentro de mi mundo de ignorancia, creo que solamente se le puede adorar a Dios. Gracias, papá Pancho, por aclararlo. De nada, mi querido amor. Todos estamos de acuerdo. Hermanos, agárrense de las manos. Sí, gracias, gracias. Bueno, la razón es que pues en el video hay una voz, el video que vamos a presentarte ahorita. Es parte del video, incluso tuvimos que pedir permiso para poder tocarlo, que lo hacemos con muchísimo respeto. Bueno, pues están rezando la oración del credo en la oración en la religión católica. Y bueno, pues es una probadita de la comparación y del uso de este credo y por el cual mucha gente se ha sentido ofendida. Aquí está, mira. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¡Oh, y van pasando imágenes! Y van pasando imágenes de Messi y de Maradona. Claro. Bueno, el audio está muy bonito, ¿eh? Fue crucificado, muerto y sepultado. Claro. Descendió a los infiernos. Fue cuando perdieron con Arabia Saudita. Al tercer día resucitó entre ellos. Ahí es cuando ellos ya se recuperan. Pues sí, cómo no. Le gana México. Pero lo están comparando con Jesús y con Dios. Claro. Fíjate, eso le pasó a los Beatles y después, ¿cómo terminaron? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Bueno, ahí está, esto es... Este es el credo y bueno, en el video que está por ahí en redes sociales, ¿lo subimos o no lo subimos? Sí, hay que subirlo para que la gente juzgue. Bueno, ok. Tus redes sociales, por favor, Morris. Arroba Morris de Alba en todas las redes sociales. También lo vamos a subir en arroba el Freeway Show para que lo vean. Yo lo voy a subir en Panchote Mercado en Instagram. Van a mirar cómo en este video, pues, al referirse a Jesucristo ponen imágenes de Messi. Sí, y al referirse a Dios ponen imágenes de Dios y hay molestia. Y bueno, pues, cada quien es libre de pensar lo que quiera, ¿no? Pues, a mí sí se me hace así como que, pues, ¿pa' qué, verdad? ¿Pa' qué? O sea... Sí, 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 claro. ¿Para qué molestas a la gente, hombre? Claro, claro. ¿Sabes qué sale de la cruza entre un argentino y un chilango? ¿Qué sale entre la cruza de un argentino y un chilango? Un sinaloense, güey. ¡Qué bárbaro, güey! En lo que se les ocurre qué decir a estos güeyes. Aquí te va una rola en el Freeway Show. Este 2023 andamos más pesados. Literal. Engordamos un... El Freeway Show. Cuéntanos en el Freeway Show algo que... Por bruto me pasó. No, en el caso de este muchacho no creo que por bruto le pasó. ¡Bruto! Mira, estamos platicándote el caso de una persona que se encuentra... Bueno, va a un restaurante de comida rápida. ¿De la M? El de la M, amarilla, sí. Este restaurante. Y bueno, su historia se hace viral en TikTok porque Joshua Vargas... Así se dice, ¿no? Joshua. ¿Tú qué hablas? ¡Joshua! ¡Joshua! Así con estilo, ¡Joshua! ¡Joshua! Es que tiene la I y la A al final. No mira una U. Bueno, más o menos, pues ahí va el nombre. ¡Joshua! Tú hablas más inglés que yo. Entonces, Joshua Vargas... Bueno, va al restaurante de comida rápida, ordena una... Es una parte del desayuno que es un pan con carne y un poquito de huevo. Entonces, está esperando la comida ahí. Y le traen la comida, se la dan en una bolsa y se va. Dice, pues ahorita me la voy a refinar. Ajá. Ahí en el auto. Porque la agarro Tugo. Y le dijo, please, esa hamburguesa Tugo. Número uno para Tugo. Sí, número uno para Tugo, please. Con French Fries. Y le dijeron, yes, please, French Fries. Ketchup, yes, ketchup en máster. Entonces, ya se va al auto este hombre y se da cuenta, ya estaba saboreándose, ¿no? La hamburguesa, se da cuenta de que cuando mete la mano, oye, unas pacas de dinero ahí. ¡Uy! ¡Pacas de dinero, amigos! Ahí dentro de la bolsa de este restaurante. Haber sido un depósito, un depósito o algo así que tenía que ser. Ya ves que cuando... Cuando... Cortan caja. Sí, cortan caja, meten todo a una bolsita y fíjate. No se dieron cuenta las muchachos que trabajan en este restaurante de la M. Y, este, pues en vez de darle la hamburguesa, le dieron la bolsa llena de dinero a este güey. Y cash, efectivo, papá, puro cuerito de rana. No me digas que lo regresó, güey. Ahora, el muchacho fue muy honesto. No, no, no. Se regresó. Bueno, mira, lo tenemos acá, mira. Aquí está lo que dijo este muchacho, mira, aquí está. I just went to McDonald's and he handed me my sausage McMuffin. Sus satches McMuffin. And this bag. What's in this bag? Their f*** deposit. Estaba el depósito. ¿Por qué? Dos mil dólares. ¿Por qué me hacen esto? Lo voy a regresar porque soy persona buena. ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Saben lo que necesito este dinero? ¿Por qué me pongo una situación así, dijo el muchacho? ¿Sabes qué? Te vamos a contratar para que traduzcas las películas de Hollywood, güey. Gracias. Ahí no terminó todo. Me gustó. No terminó todo ahí. No, no, no. Hay más. ¿Lo regresó? ¿Lo quieres escuchar? ¿Y luego? Aquí está, mira. ¿Están pagando dinero aquí? No. ¿Qué? Esto no es tan fácil. Sí. Ahí sorprendidas porque él fue, regresó el dinero, dice una de ellas, oye, me encantaría darte un abrazo. Y ya ahí le dan un abrazo, se funden ahí todos en un abrazo. Les pidieron un abrazo. O sea, un abrazo y una picture, hazme el favor, yo le hubiera dado 500 dólares, o sea. Sí, pero son trabajadoras, no son dueñas del restaurante. O sea, pero si Dios te puso ahí el dinero enfrente de ti, te lo puso ahí y tú vas a regresarlo. Pero Dios también te dice, si no te corresponde ese dinero, regrésalo. Pero pues ahí te lo puso, o sea, tú nada más ibas a, pues. Qué barbaridad. A tener ahí. ¿Por qué metes a Dios en esto? Pues, ¿por qué te lo puso ahí, güey? Te lo puso ahí. Qué barbaridad. Era para ti. Mira, ¿te pasó en alguna ocasión donde te encontraste algo? ¿Lo regresaste o no lo regresaste? Teléfono, 1-844-370-4839. Mira, vamos a regresar con Mari. Mari se encontró una cartera. De veras, también el brócoli. Y el brócoli. ¿Qué hicieron con ese dinero? Bueno, vamos a regresar con eso. ¿Sabes lo que yo hubiera hecho? Ya recapacité bien. ¿Qué hubieras hecho, Morris? Sí le hubiera regresado la bolsa, güey. Qué buena persona. Me siento orgulloso de ti, Morris. Pero nada más lo hubieras hecho. Había uno de veinte. Uno de veinte. Yo no sé qué pasó. Y el resto te lo roban. Este es el nuevo Freeway Show. Cuéntanos en el Freeway Show algo que por bruto me pasó. Me encontré a dinero. ¿Lo regresaste o no lo regresaste? Teléfono, 1-844-370-4839. 1-844-370-4839. Brócoli, en tu caso, ¿regresaste o no regresaste el dinero? Aguas con las carteras. Sí, ¿qué pasó? No, mira, fuimos allá a la tienda esa de Mayoreo de la T. Sí. Y nos encontramos una cartera, mi señor. Y yo, bueno, se le contó ella. Sí. Y vimos el ID. Ajá. Vamos a llevarla, apujamos la dirección. Ahí vamos como meses a entregar la... La cartera. La cartera. ¿Y qué pasó? Y la señora, y si tocamos a él a una señora, le contó hasta las monedas que traía en la bolsa. Uy, ¿cuánto traía la cartera, loco? Ay. No traía mucho, traía como unos 500 dólares y morralla. ¿Qué le dijo? No te vayas, ¿eh? Deja a ver si está completo todo el dinero que había aquí. Ay, no. Sí. No, lo peor de todo es de que... Ajá. Pues, gracias a Dios, no cerró la puerta en la cara y ya no salió la señora. Ay, brócoli, qué bruto. Un juguito, por lo menos, lo hubiera dado ahí. Tú hubieras quedado con el dinero, güey. Para la gasolina, Dios mío. Mira, tenemos a José con nosotros. José, tú encontraste dinero. ¿Qué hiciste? No, pues, me encontré... Mira, iba en un centro comercial manejando, ya ves, la gente entra y sale. Sí. Y yo bien despacito en mi troquita. Ajá. Yendo para no pegarle, dejando que pasara la gente. Claro. Bien calmadito. Claro. Y de repente algo me agarró el ojo, como un billetito ahí al lado. Y que me paro y me bajo con toda calma, pues, bien despacito, ya ves. Ajá, sí. Me bajo, que agarró uno de a cien, ¿no? Y luego veo que es un paquetito. ¡Ah! Me metí, me vio un señor del otro carro y dice, ¿y eso qué? ¿Cómo se llegó ahí? No, pues, ya es tuyo, dice el señor. Ajá. Y lo pensé dos veces, ¿sabes qué? Déjame meter adentro y preguntarle a ver si es de alguien. Sí. Pero no, dije, pensé dos veces. Van a decir, no son míos todos. Y pues, de ahí, ahí es donde lo voy a, ya ves. ¿Y cuánto era? Sí. Me metí al carro y ya, monos, ni a la tienda fui, me fui de ahí. Mil dólares. ¡Mil dólares! ¡Ay, vale la pena! Mira, hombre inteligente. Claro. Espérate, yo pensaba que eran falsos, pero no. Los chequeé todititos, la verdad. Ay, caray, mira, sí, te llegó el dinero ahí. Mira, tenemos a Susana con nosotros, Susana. Oye, ¿tú qué fue lo que te encontraste? A ver, échale, Susi. Mire, yo no me encontré. Una clienta me pagó, me hizo un pago de 7.500 dólares. Ajá. Entonces, yo nomás llegué y lo guardé en la caja fuerte y me fui al dentista a México. Sí. Y luego me estaba hablando ella, hablando, hablando, y dije al dentista, ay, déjeme contestar, está muy insistente hablando. Y ya me dice, oye, no te di dinero de más. Le digo, no sé, le digo, porque nomás llegué y le eché a la caja fuerte. Ajá. Y dice, es que me falta dinero. Total que ya regresó a México y checo. En las pajillas de 2.000, en medio venían puros de 100. Ay, caray. Entonces, eran 5.000 dólares de más. Ay, y lo regresaste, Susi. Sí, se lo regresé. Ay, le hubieras dicho número equivocado. Mira, aquí rápidamente, oye, Mari. Mari, oye, tú te encontraste una cartera. Sí, yo me encontré una cartera y cada rato me encuentro dinero tirado en la calle. Oye, ¿y la cartera tenía dinero? ¿La regresaste o no? No, le platicaba a Morris que el 4 de julio a mí se me perdió la mía. Y gracias a Facebook y al Neighborhood de aquí, lo postearon. Ajá. Y una amiga me dejó saber y me la regresaron. Con mi, traía 40 dólares nada más. Todo me regresaron. ¡Órale! Lo que más me dolía era que tenía unos pics de un grupo en inglés que me regalaron un concierto y dije, no, lo demás lo puedo recuperar, pero eso ya no. Y me la regresaron. ¿Y tú regresaste la cartera con el dinero o no? Sí, no tenía dinero, eran puras tarjetas. Ah, no digas mentiras, Mari. ¿Tú te lo quedaste? Te lo quedaste, Mari, ¿no es cierto? No le hagas paso, Mari. Y como yo hago delivery, ¿tú sabes, Panchote? Yo soy de aquí de Chicago. Y me dijo hacer delivery, entonces fui dos veces a la casa y toqué y toqué hasta que salió una muchacha y me dijo, sí, fuimos a comprar comida y mi hermano dejó la cartera arriba. Le dije, mira, dinero no había, habían puras tarjetas. Ay, Mari, para mí que te quedaste con ella, no seas mentirosa. Ya, 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 gracias. Sigue escuchando el podcast más divertido, el podcast del Freeway Show, ¿cuál otro? Haz clic y cierra la ventana. Eh, ya. La tecnología no es para todos, por eso aquí está TecnoWay. Así es, amigos, el restaurante del futuro que muy pronto se va a abrir esto. Va a ser primero en el norte de San Francisco, el norte de lo que es California, San Francisco. Es un restaurante, es una compañía, van a ser unas franquicias, una cadena de restaurantes. Y bueno, lo bueno es de que están integrando información artificial. ¿A poco? En este restaurante, que ya los hay en muchos restaurantes, porque ya puedes pagar ahí en, te ponen como una cajita en la mesa, ya puedes pagar ahí, ya puedes ordenar también ahí. Ya hay inteligencia artificial. ¿Va a haber aguachiles? Eh, no sé, no sé. Si no va a haber aguachiles, yo ni voy. No sé, no sé. ¿Va a haber morritas en Chorch Cacheterillo? No se sabe, porque están ahorita trabajando en esto, Morris. Bueno, lo que va a pasar en este restaurante, desde que vas a llegar tú, va a haber una pequeña pantalla. Ajá. O una pantalla considerablemente grande, para que te alcance a capturar lo que es, lo que es el torso para arriba, ¿no? Tu, 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 tu cara, ¿no? Y parte aquí del estómago. Entonces, lo que va a hacer esta inteligencia artificial es de que, eh, de lo que tengan en el menú en este restaurante es, es lo que te va a sugerir dependiendo de tu estado físico y de tu ánimo. Lo que alcance a percibir esta inteligencia artificial es lo que te va a decir. Posiblemente te pares ahí enfrente y te diga, pues una Chicken Wings o, no sé, un steak. Todo depende. Un cevichazo. Todo depende de tu estado de ánimo y de cómo te mires también. No, hombre, pues imagínate, me van a sugerir un ceviche, un aguachile, una hamburguesa doble con queso y papas. Si estuviera en México, yo me paro enfrente, me diría unos sopitos, unos tacos, sí, unas buenas enchiladas también me sugeriría. ¿Cómo no? Esa inteligencia artificial. Unas quesavirrias. Unas quesavirrias. Ay, qué rico. Ojalá que exista tú también en México. Mira, si te viera así la inteligencia artificial, te diría unos sopes. Unos sopes, pero en la cara ahora. Oye, Morris, lo único es que, historia para ti, mi querido. A ver, ¿por qué? A ver, Morris, si tú vas, por ejemplo, si tú vas, que ya estás a dieta, si tú vas y te le pones ahí enfrente a esta inteligencia artificial, te diría, ensalada, ensalada. Ahí va de nuevo otra vez, Morris. ¿Por qué, güey? Pura ensalada. Porque estás como el dólar. ¿Cómo? El peso te vale gorro. Este es el nuevo Freeway Show. Alerta. ¡Ay, güey! Lo que está pasando en la actualidad. Alerta. ¡Ay, güey! ¿Piensas comprar casa? Escucha esto que te vamos a platicar. Sale una lista del top 10 de los mejores lugares para compradores con primerizos. Personas de entre 25 y 34 años. O sea, mi edad. ¡Ay, sí! Mi edad. Mejor ni vayas, güey, porque no te las van a vender. Es que se te pudra, ¿eh? Que se te pudra. Qué venenoso eres. Tú abres el hocico para aventar veneno solamente. Pues es la verdad, güey. Dios mío. A ver, ¿cuáles son las ciudades para ir viendo? A ver si comprar una casilla por ahí. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo que casilla? Es un hogar. ¿Cómo que casilla? Es una inversión, ya sabes. Una casa, una casa. Uno que tiene 10 mil casas en este mundo. Tiene inversiones por 50 países. Pero no toda la gente es como tú. Hay gente sencilla como yo. Hay mucha gente que va a ser nuestra primer casa. A ver, ya dime las ciudades por qué quiero invertir. ¿Por qué están escogiendo estas ciudades? Bueno, porque son mercados laborales, dinámicos. O sea, hay trabajo, vaya. Porque son viajes cortos para irte a trabajar. Está cerca la mall, está cerca las escuelas. Y aparte, es una oferta amplia para comer y beber. Hay restaurantes accesibles. Hay lugares para beber también ahí. Y hay muchas cualidades. Y lo más importante es de que no están tan caras. Ah, pues me gusta. Son, son, pues son casas a, bien para tu bolsillo, para nuestro bolsillo. Para gente que hacemos, pues, un sueldo promedio, mi querido Morris. No toda la gente gana la millonada como tú, Morris. Ya sé, ya sé. Pues es que uno tiene que saber cómo. Lugar número 10 es Samersworth en New Hampshire. Oh. O sea, yo nunca iría. Déjame apuntarle. Lugar número 9, Maridale en Nueva York. Lugar número 8, Waterville en Nueva York también. Ok. Lugar número 7, Eggersville, igual en Nueva York. Oye, creo que no hay mucha gente allá. Pues sí, pero son lugares cercas, entonces, pues, conviene. Son suburbios pequeñitos. Ajá. Lugar número 6, esto en Magna, Utah. Utah. En Utah. Dicen que es muy bueno, bonito Utah. Utah, ya. Lugar número 5 lo ocupa una ciudad que se llama Moore en Oklahoma. Moore. Moore. Ok. M-O-R-E. Oklahoma está bonito también. Nunca he pasado por ahí. Lugar número 4, lo ocupa una ciudad que se llama Gloucester City. ¿Cómo? En New Jersey. Gloucester City, New Jersey, si me equivoqué. Igual, disculpen, yo no hablo inglés completamente, nomás como un 50-50. Ajá. Lugar número 3, es una ciudad que se llama Windsor Locks en Connecticut. Ok. En Connecticut. A ninguna de esas ciudades me gustaría mudarme, pero bueno, ok. El lugar número 2, son casas accesibles y que tienen todo corto y el mercado laboral es muy bueno también. Lugar número 2 lo ocupa The Forest en Wisconsin. Ah, en Wisconsin. The Forest en Wisconsin. De allá es Don T, la de Wisconsin. Lugar número 1, ¿quieres adivinar, Morris? Mejor dímelo, dímelo. Lugar número 1. San Diego. San Diego. No es San Fernando, amigos. Tijuana. No. Es una ciudad que se llama Portsmouth en Virginia. Pues está bien, para inversión, para rentarla y algo así bonito, hombre. Claro. Fíjate. Bueno. ¿Sabes cuál ha sido mi objetivo toda mi vida, Panchote? Ya. Sí. Hablando en serio. Hablando en serio. ¿Cuál ha sido tu objetivo toda tu vida, Morris? Tener mi propia casa, güey. Ah, mira qué bien, te felicito. ¿Sabes qué me lo impide? ¿Qué te impide tener tu propia casa? Mis papás que no se quieren salir de ella. Dicen que es de ellos, que vaya yo. Ya, ya. Ya, ya. Ya, no. La Oh My God del Freeway Show. Así te vas a quedar con la boca de Oh My God, porque una niña de 13 años, pues se lleva el auto de su papá, se lo roba esto en Nebraska y protagoniza a esta muchachita una persecución automovilística a más de 100 millas por hora. No todo el tiempo. O sea, al principio, lo que es el Highway Patrol, la policía de las carreteras, bueno, se da cuenta de que había un SUV que iba viajando a 35 millas por hora en una interestatal. Bien quedito. Así, despacito. Entonces, se le acerca, se da cuenta de que quien iba al volante era una niña. No manches. Una niña acompañada por un niño también. ¡Traviesos! Pues entonces empieza la persecución. Les pide que paren. No pararon. Al contrario, la niña de 13 años le empezó a pisar al SUV. ¡Ew! Le empezó a pisar en esta interestatal. Y bueno, pues este, los policías al final de cuentas tuvieron que hacer un tipo de maniobra táctica para poder obligar a este SUV a detenerse. Y bueno, procedieron a llevarse la niña y también a este niño de 11 años a estar bajo la custodia de un protector, ya bajo la cautela de la policía. Y bueno, luego los agentes encontraron un arma de fuego en el SUV y una pequeña cantidad de marihuana y también accesorios de drogas dentro de este SUV. Fíjate que yo no llegué a tanto. Yo no llegué a tanto cuando estaba morro. Lo máximo que hice fue una vez agarrarle el carro a mi papá y no llegué ni a la esquina cuando ya me estaban persiguiendo mis jefes y me pusieron una pero buenísima. ¿Cuál es esa travesura que tú hiciste de niño o en una adolescencia? Yo una vez estando en la secundaria, en la escuela secundaria técnica número 19. Ajá. Yo fuimos, teníamos la clase de apicultura. ¿De apicultura? Sí, de apicultura. No hombre, ¿en dónde? ¿En qué ejido? Secundaria técnica, nos enseñaban ahí a sembrar y todo, a trabajar la tierra y todo. Bueno, pues nos llevaron a esta clase de apicultura el maestro Apolonio, lo recuerdo. Entonces, no había suficientes cubrir, eso es para cubrirte la cara, para que no te piquen las abejas. Ajá. Pero había una noria cerca de donde estaban las colmenas de las abejas. Entonces, pues ahí uno de los amigos como que bajó un poco, pero cuando yo llegué a la casa le dije a una de mis hermanas, ¿sabes qué? Me dijo, ¿qué tienes? Le dije, yo aumentando ahí el rollo. Uno de mis compañeros murió ahí en la escuela. ¿Qué? Ahogado. No. ¿Cómo? Sí, le digo, uno de mis compañeros murió ahogado ahí en la escuela. No lo puedo creer. Le digo, sí, murió ahogado. Y mi hermana, ¿quién fue? Y recuerdo el nombre de mi compañero, se llama Toño. Ajá. No recuerdo su apellido. Bueno, pues a mí se me pasó decirle a mi hermana que era mentira. Ajá. Yo nomás para cotorrear a mi hermana. Bueno, pues resulta que mi hermana le dijo otra señora. Y luego la señora le dijo otra señora. Se armó el chisme en el pueblo. Sí, oye, en la tarde, ya dos horas después, ya estaban llegando a la casa del muchachito a velarlo. No, 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 no. Ya estaban llegando, ya llegaron a velarlo. Y entonces la gente, ahí en mi rancho, en mi hermana, todavía me tiran carrilla por esa mentira. No, hombre. Por esa travesura. Historias de niño pobre. Yo tenía dinero y iba a colegio, no era como tú. Ah, bueno, yo sí estoy. Ay, no, de veras. Teléfono. Esa travesura que hiciste. Oye, llamadas telefónicas, las contestamos. Sí, oye, se me hace que tú, en vez de carro, te robaste el burro, güey. Neta. Qué desgraciado eres. Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de ¡Oh, my God! La nota del día de hoy fue esa niña que se roba el auto de sus papás y entonces la persiguió la policía a 100 millas por hora. Esto en Nebraska. Y te preguntamos a ti, ¿cuál fue esa travesura que hiciste en tu niñez, en tu adolescencia que hasta el día de hoy, bueno, pues todavía se platica. El teléfono es el 1-844-370-4839. Tenemos a David con nosotros. David, travieso, ¿qué hiciste tú, güey? Échale, David. ¿Qué onda, Pancho? Sí, lo que pasa es que mi papá me llevaba a acompañarlo siempre al billar, pero nomás me llevaba a cuidarle la chamarra y las llaves. Ajá. ¿Y luego? Y en una ocasión estaba aburrido yo y me salía afuera a la banqueta. Sí. Y que miro el carro y pues yo traía las llaves. Entonces, ¿te acuerdas de esos Renault que habían, chiquitos? Ah, sí, cómo no. Oye, ¿cuántos años tenías, mi Miguel? David, perdón. Yo 12 años. Ah. Y me lo agarré. Ajá. Y me lo agarré y no ves de qué, pues, yo le metí la primera, fue lo único que sabía hacer. Le metí primera y así en primera me lo llevé. No. Anduve como una hora dando vueltas por la colonia. Fui a la casa de mi abuelita, llevé a mi tía a la tienda, pero el carro nomás se jaloneaba porque yo nomás lo traía pura primera. Mira, acelerado el carro ahí. Sí, porque no podía pasarle a las otras velocidades. Yo no sabía cómo meterlas. Oye. Y mi papá después me anduvo buscando como por una hora, pues ya se había preocupado que no me miró. Y, este, pues estaba preocupado que mi mamá lo fuera a regañar de que me la había perdido, pero no sabía que me había llevado el carro. Oye, la valentía. Y notó. Sí. Sí. Y la valentía de tu abuela, la valentía de tu abuela que se subió contigo, güey. Oye, ¿y no te fregastes el carro? Sí, ¿le valió? No te lo fregastes. Yo no sé, yo regresé, lo medio parqué, porque pues no sabía, era la primera vez que yo agarraba un carro. O sea, no lo... Entonces medio lo parqué y ya me metí y ya le, este, mi papá me regañó. O sea, no lo fregó, pero le reemplazaron el cloche nada más ahí. Sí. Pero igual no lo fregó. Nada más dejó el cloche ahí en la banqueta. Mira, tenemos a Daría con nosotros. Daría, ¿qué fue lo que hiciste tú, esa travesura que hiciste? A ver, Daría. Pues yo tenía como 10 años y me gustaba mucho subirme a los árboles. Ajá. Y pues una rama de un bonete. Ajá. Estaba columpiándome yo con mis rodillas y con las manos para abajo. Y me caí en el lavadero de mi mamá y se me partió a la mitad. ¡No! A ver, ¿qué se partió a la mitad? El lavadero. ¡Ay, Dios mío! O sea, tienes de cabeza dura, pues, entonces. ¡Ay, Dios mío! Eres la quebra lavaderos, entonces. Sí. De ahí no lavaran los calzones ya. ¡Dios, Dios! Mi cabeza bien adolorida y después mi mamá nos preguntaba y nos preguntaba que quién había partido su lavadero y pues yo no le dije incluso que yo me había caído y que me dolía la cabeza, sino que a la vez que ahora me está doliendo la cabeza y... ¿Sabes qué? Me recordó mucho a Morris. Él también le gustaba subirse a los árboles. ¿A poco? Le encanta pasearse ahí en los... De Chango, güey. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.